En la vida no hay castigos ni premios, solamente consecuencias. ¿Cómo suele ser Charaquito, Efraín Párez, de mis producciones internacionales, resuelta este soque de Bolivia, internacional, los queridos con su amor. ¿Dónde te encuentras, linda mía? Me la paso pensando en ti. ¿Dónde te encuentras, linda mía? Me la paso pensando en ti. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Miro al cielo, amor mío, siento que estás junto a mí. Y con el cariño de siempre, sonido, clase 1, eventos chiquis internacional. Solo éxitos en Buenos Aires, Argentina.